buenas tardes señoras miren como ven ustedes ya mira así debe de quedar yo todavía no le he puesto la barba porque no encuentro a mí mi material ya entonces esto lo estoy dejando para el último ya entonces miren los brazos sólo van a ir así de esta forma de esta forma luego aquí colocan el gorro todo y esto va a ir acá con sus barbitas todo bueno pero así va listo miren vamos a ver primero que nada he hecho le he hecho un huequito en la punta del cuerpo del nieve para introducir el palito no eso he hecho luego de ahí una vez que ya he introducido me toca me corresponde colocar el reno entonces por dónde van a pasar les he mandado en los moldes mano ya y brazo y mano pero ustedes una manito que tenían que hacer como ustedes ven aquí está la manito este es la manito ya entonces cierran todo y le hacen un huequito por el medio de la mano para que entre por ahí el palito y le hacen igualito como hemos hecho esta parte de 10 centímetros le hacen igualito de 10 centímetros por el contorno ya le dan el contorno de la mano ya entonces y lo rellena lo relleno yo lo rellenaba acá con napa lo relleno y listo y luego de ahí introduce sin el palito sigue introduciendo introducen el nieve digo el reno hacen su huequito introducen del cuello del reno hacia arriba y el cuello va a quedar en la mano acuérdense el cuello va a quedar en la mano ya el cuello va a quedar la mano y luego aquí mire ahí está el palito todavía no le he pegado nada todavía lo tengo así por eso se mueve sólo es para que ustedes vean ya están todavía está solamente puesto nada más entonces luego de ahí ustedes pueden colocar ya la cabecita de esta forma la cabecita está en el aire a un costadito miren a un costado y en los cuernos los cachos van pegados yo le da unas puntadas a la cabeza y al cuerpo porque pegados se despega entonces yo le da puntada y más bien al cacho si le le echa silicona nada más para que muchas y para que ustedes vean cómo tienen que acabar listo y la manito mire del nieve del reno va a este lado la mano con el brazo ya porque esta mano va chocando a la mano a esta mano y aquí va la la esfera y la esfera mira ahí está de esta forma así va y la esfera así de esta foto ya no le he puesto ahí la esfera listo ya todavía recién estoy terminando de coser a mano y luego de ahí colocan sale para afuera y colocan el nieve de esta forma miren el nieve de esta forma ahí está colocan el nieve por eso le digo ustedes tienen que colocar sus media citas todo porque después no van a poder un poquito complicado ya entonces aquí colocan el nieve en la pierna una pierna va botando hasta allá y por me hacen hueco al zapatito y por el zapatito entra por una piernita entra el cuerpo del palito y que va hasta la cabeza el palito entonces llega acá y luego cosa en la cabeza ya cosa en la cabeza y le dejo un pequeño espacio por ahí va a entrar el palo y va a llegar acá hasta la hasta la cabeza y ahí queda ya para entonces ustedes tienen que tener armado ya su gorrito no ya yo lo armé su gorrito su chalina no ustedes pueden colocar la chalina como ustedes quieran la medida que ustedes quieran y le hacen uno así como lo hecho yo luego aquí le he puesto la esfera recién le pegado porque está con alfileres y están jugando con la esfera la esfera es más grande acá si ustedes no tienen esfera pueden poner un bol de regalo cositas así que lo que ustedes quieran pero esta es la forma como que tienen que acabar ya entonces yo el día lunes lo terminamos esto es rápido y fácil esto ya es más pegado nada más el lunes ya tiene que estar acabado con yo yo lo voy a terminar con todos los adornitos pueden ponerle pasadores a los zapatos a los zapatos en pasadores adornitos por toda esta parte de aquí adornitos por acá adornos por aquí por las manitos sus adornitos todo lo que ustedes quieran arreglar y adornar su su trío de navidad de prácticas entonces cualquier cosa estoy para poderles apoyar me distimbran pero este es el proceso que tienen que seguir listo ustedes ya pueden hacer lo que ustedes deseen cambiar el diseño el parado no sé pueden hacer maravillas entonces porque esta es la práctica yo sólo les estoy dando una como es un proyecto nuevo les estoy indicando más a nos cómo va cómo es que tiene que quedar ustedes pueden hacerlo ya como ustedes quieran listo entonces hasta aquí nos quedamos el lunes ya yo lo voy a terminar y ustedes también ya deben estar avanzando listo nos vemos el lunes buen fin de semana